Y sobre inseguridad, hoy se dio a conocer el video de, vamos a ver esto, ¿cómo celebran los asaltantes el robo de un auto? Esto fue en la colonia San Andrés Atoto, en Naucalpan. El video es de la cámara del auto que acababa de ser robado. Ya se la está comiendo bien, carajo. Pero si viste que los de la camioneta estaban ahí, ¿no? Sí, güey, y no hicieron pedo, güey. Al chile, yo pensé que los de la camioneta sí la iban a prender y la iban a repetear. Es Toyota Cambrio, ¿no alcanzas a verme las nalgas? Ahí está, 2019. Este qué es, güey. Este otro carro. Mames, la llave de un Kia, güey, hasta para regresar. Te tiretear, güey. De acuerdo con la Fiscalía de Justicia, el Estado de México, el auto fue recuperado en la calle Lago Cheme, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Cuando trataron de recuperar el auto, policías de Naucalpan fueron agredidos por algunas personas. Sin embargo, policías de la Ciudad de México llegaron a apoyarlos para retirar a estas personas. Pero los asaltantes es probable que se sigan riendo y celebrando su asalto. Gracias. Gracias.